Fuiste la sombra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Todo fue una ilusión ¿Dónde estás? Solo imaginación ¿Dónde estás? Adelante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Solo imaginación Es que no me acuerdo ¿Qué me dejarás? Vivirá 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 Estoy sin vida Sin vida Estoy sin vida Nunca sabiste lo que necesitaba Me lleva a la profundidad Este silencio y muerte Respiro Mirad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No brillarás Tu espalda Dejaste viendo más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No brillarás Tu espalda Dejaste viendo más ¿Dónde estás? 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 Estoy sin vida Estoy sin vida